Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a mi canal de jugos medicinales y té. El día de hoy, como ustedes están viendo en pantalla, tenemos la ruda, así es. Voy a explicarle de la ruda. La ruda es una planta originaria de Europa, de Asia, según otros autores y difundidas en todo el mundo. Es perenne, siempre verde, se emplea con fines medicinales por sus aceites volátiles en la agricultura biológica para proteger los cultivos del ataque de insectos y plagas. Así es, es muy buena esta planta medicinal. Ok, también tenemos el uso de la ruda porque se utilizan las ramas, sobre todo para calmar los cólicos abdominales y eliminar parásitos intestinales como estimulantes de flujo menstrual en caso de reglas dolorosas, bueno, en la adolescencia, las chicas cuando están con su dolorcito de la regla, esta agüita, este té es muy bueno. Como ustedes también ven en el video, vamos a comprar la ruda en cualquiera de los mercados, vamos a tener hirviendo dos tazas de agua. Una vez que haya hirvido, vamos a coger las hojitas, vamos a recoger todas las hojitas y luego vamos a ir añadiendo al agua que está hirviendo. Vamos a dejar hirviendo de 20 minutos a 15 minutos. Una vez que ya está hirvida, este té ya está listo. Bueno, esta planta, bueno, me voy más allá de lo que es la medicina natural, la planta. Esta planta mundialmente es conocida por su gran capacidad para limpiar las energías. Por este motivo, es utilizado tanto para limpiar hogares, como personas y también locales, comerciales, así como para ayudar a ahuyentar ciertos maléficos y otras clases de brujería. Así es, esta planta es muy conocida a nivel mundial. Para espantar, sacar las malas vibras de mucha gente mala. Bueno, ¿quién no puede tomar ruda? Mujeres en periodos de lactancia y personas alérgicas a esta planta. El consumo de ruda sin supervisión y en exceso ocasiona daños renales y hepático, por lo que si sufres de alguna enfermedad en estos órganos, es preferible que evites su consumo. Bueno, como ustedes están viendo, ya al video nuestra ruda está lista. Bueno, chicos, espero les agrade. Sigan mi canal agradeciéndolo a todos como vamos creciendo poco a poco. Bueno, chicos, ahora sí está lista nuestro té de ruda. Espero les agrade, compartan y muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Ya saben lo excelente que es la ruda. Bye. Bye. Gracias.